Muy pero muy buenas para todos comunidad, vamos a empezar un proceso, vamos a reparar un semieje, está roto, lo necesitan de una manera pronta, rápida, porque el carro está en el camino, necesitan traerlo al taller para revisar por qué lo partió, si es que el housing está averiado, vamos a hacer para empezar un chaflán, un chaflán que va tipo flecha, tipo V, vamos a hacerlo con la ayuda del oxicortis. Bueno, seguimos, vamos a encenderlo. Bueno, vamos a hacer un chaflán, un chaflán que va a hacer un chaflán, un chaflán que va a hacer un chaflán. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 para esa primera alineación y tenemos un ángulo de este ángulo por ejemplo desde pulgada y media es calibrado tiene un cuarto de lámina como tal el calibre vamos a ubicar entonces cada uno de los tramos en el ángulo no lo meto muy al fondo porque él en el fondo no es con la misma circunstancia que tiene en este cuerpo en este caso los ubicó que aflan y vamos a empezar a hacer ese primer punto para asegurar la alineación voy a hacerlo con un equipo MIG, soldadura MIG voy a hacer un punto en el centro la soldadura de este semieje vamos a hacerla mixta con soldadura MIG y 70-18 aquí aseguramos una primera alineación con la técnica del ángulo ahora vamos a colocarlo entre dos puntos regularmente la mayoría por no decir que todos para el proceso de maquinado traen unos puntos centro originales porque se requieren para después del proceso de fundirlo después del proceso de fundirlo tienen que meterlo en la máquina y debe ir centrado en este caso vemos el punto centro aquí tenemos un pedazo de ángulo que tiene un tornillo con una punta ese me va a recibir una de las puntas y aquí tenemos el otro ángulo con un tornillo de 5 octavos rosca fina también con punta que me va a recibir el plato que tiene un punto centro él va a quedar amarrado entre puntos voy a ubicarlo entonces me voy a ayudar con estos bloquecitos de madera lo coloco en el punto y luego cierro el tornillo así fue aquí tengo un freno de la rosca no debemos hacerle tanta presión porque esa misma presión nos puede descuadrar la alineación quito el ángulo que me sirvió para la primera alineación y ahora vamos a mirar cómo está realmente como punto de referencia para seguir el proceso de alineación tengo este puntero con un tornillo de 3 octavos el cual voy a ubicar en alguno de los dos extremos cerca a donde tengo el proceso de soldadura vamos a asegurarlo lo punteo y vamos a girar acerco un poco más aquí está el punto más alto ahí debo darle un golpe esta alineación en el primer proceso es supremamente importante porque entre más soldadura tenga las posibilidades de alinearlo van a ser muy difíciles lo primero vamos a ir y Y aquí ya lo tenemos en un punto de alineación excelente. Vamos a mirar qué grado de temperatura tiene en estos momentos el material. 90, 100, 110. En estos momentos tenemos 110 grados. Para empezar ese proceso de soldadura vamos a elevar la temperatura. Vamos con la ayuda de la antorcha. Necesitamos que cuando la soldadura empiece a colocarse en su posición no esté tan baja la temperatura en la base. Esa primera aporte lo vamos a hacer con el soldador Mi. Recomendación, no ajustemos tanto el tornillo ajustado y que no quede bailando entre puntos. Pero no muy fuerte porque la misma presión que ejerce el tornillo nos desalinea el eje. Aquí con el solo hecho de calentarlo él empieza a cambiar un poco su punto de referencia. Ahí escuchamos cómo hace el ruido. Con el puntero miramos nuevamente. 233. Vamos a empezar con esos 230 grados. Vamos a seguir aplicando soldadura. Entonces miremos dónde está. Aquí vamos a soldar del centro hacia hacia donde tiene ese mínimo roce. Y aquí vamos a soldar del centro hacia hacia donde tiene ese mínimo roce. Seguimos el proceso de aporte. Miramos cómo está la alineación. Es correcto. Aquí tenemos, por ejemplo, un momento de alineación muy bueno. Vamos a seguir aportando soldadura. Vamos a seguir aportando soldadura. Vamos a seguir. A pesar que lo vamos revisando. debemos esperar unos segundos a que se vaya enfriando un poco, las contracciones sean evidentes y nos damos cuenta realmente cómo está ese proceso. Este momento ha aumentado a 346 grados el proceso de operación. Miramos cómo va la alineación. Como sabemos, entre más soldadura le echemos, menos posibilidades de alinearlo tenemos. Cada vez que aplicamos soldadura él va a hacer una mínima desalineación, pero en este punto todavía con el martillo podemos darle esa medida. Vamos a mirar cómo están las cosas aquí. Bueno, seguimos el proceso de aporte de soldadura. Soldadura a mí en estos momentos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el proceso de soldadura igual tenemos que ayudarnos, ¿sí? ¡Excelente! Seguimos estando en el rango permitido. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un cordón para que me ayude la alineación de los extremos hacia el centro. A medida que ve enfriando, él va haciendo su proceso de contracción y de una vez las luces que tengo como referencia van cuadrando. ¡Excelente! Ese era el cordón que necesitaba. Voy a hacerle uno aquí, más pequeño, para ir equilibrando las fuerzas. ¡Gracias! 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 vamos a hacer el cambio ahora a el electrodo ah 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 Gracias. 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 Limpiamos. Excelente. Nuevamente aplicamos más soledadura. Este calibre es 1 octavo. Gracias. 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 Limpio. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, proceso de soldadura lo hemos terminado. Vamos a iniciar el proceso de pulido. Vamos a gratiar, a limpiar. Voy a apretar un poco aquí, para que no quede girando tan suave. Y ahora empiezo a pulir. Voy a apretar el brazo te öğreticado. En mi plato acaba tomando el volumenadas, Voy a apretar un poquito, vamos a proteger e peco, voy a지ñaaar y se volende ¡Gracias! 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 Hemos terminado el proceso de pulido. Voy a suavizarlo un poco más. Y aquí podemos ver cómo terminamos con un punto de alineación muy bueno. Ahora vamos al último paso. Bueno, este último paso es el proceso ya de volver nuevamente a darle un poco más de temperatura para que empiece un proceso de enfriamiento con una temperatura alta, homogénea en su parte. Por ejemplo, en estos momentos, 219 grados. Si, tenemos... Tenemos 219 grados en el momento. Vamos a elevarlo un poco más. Y lo metemos en ese recipiente que tenemos con cal. Vamos a elevarlo un poquito más de temperatura. Vamos a elevarlo todos los aqueles traicións en el punto. ¡Gracias! 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 Hemos reparado un semieje con la técnica. Nos vemos en otro video. Muy pero muy buenas para todos, comunidad. Vamos a empezar un proceso. Vamos a reparar un semieje. Está roto. Lo necesitan de una manera pronta, rápida. Porque el carro está en el camino. Necesitan traerlo al taller para revisar por qué lo partió. Si es que el housing está averiado. Vamos a hacer, para empezar, un chaflán. Un chaflán que va tipo flecha, tipo V. Vamos a hacerlo con la ayuda del oxicorto. Bueno, seguimos. Vamos. Vamos a encenderlo. Pero ya sale. Ya puso el común pa' idea. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos el inicio del chaflán, ahora vamos con la pulidora a limpiar esa viruta resultante del corte y a mejorar el mismo chaflán con la pulidora. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a mirar cómo está realmente como punto de referencia para seguir el proceso de alineación tengo este puntero con un tornillo de 3 octavos el cual voy a ubicar en alguno de los dos extremos cerca a donde tengo el proceso de soldadura vamos a asegurarlo lo punteo y vamos a girar, acerco un poco más aquí está el punto más alto ahí debo darle un golpe esta alineación en el primer proceso es supremamente importante porque entre más soldadura tenga las posibilidades de alinearlo van a ser muy difíciles entonces, lo primero vamos a girar vamos a girar y aquí ya lo tenemos en un punto de alineación excelente vamos a mirar qué grado de temperatura tiene en estos momentos el material 90 100 110 en estos momentos tenemos 110 grados para empezar ese proceso de soldadura vamos a elevar la temperatura vamos con la ayuda de la antorcha necesitamos que cuando la soldadura empiece a colocarse en su posición no esté tan baja la temperatura en la base esta primera aporte lo vamos a hacer con el soldador mix recomendación no ajustemos tanto el tornillo ajustado y que no quede bailando entre puntos pero no muy fuerte porque la misma presión que ejerce el tornillo nos desalinea el eje aquí con el solo hecho de calentarlo él empieza a cambiar un poco su punto de referencia ahí escuchamos cómo hace el ruido con el puntero miramos nuevamente 233 vamos a empezar con esos 230 grados vamos a seguir aplicando soldadura entonces miremos dónde está aquí vamos a soldar del centro hacia hacia donde tiene ese mínimo roce seguimos el proceso de aporte miramos cómo está la alineación es correcto aquí tenemos por ejemplo un momento de alineación muy bueno vamos a seguir aportando soldadura el 255 21 ¡Gracias! A pesar que lo vamos revisando, debemos esperar unos segundos a que se vaya enfriando un poco, las contracciones sean evidentes y nos damos cuenta realmente de cómo está ese proceso. En este momento ha aumentado a 346 grados el proceso de operación. Miramos cómo va la alineación. Como sabemos, entre más soldadura le echemos, menos posibilidades de alinear lo tenemos. Al inicio, cada vez que aplicamos soldadura, él va a hacer una mínima desalineación, pero en este punto todavía con el martillo podemos darle esa medida. ¡Vamos a mirar cómo están las cosas aquí! ¡Gracias! Bueno, seguimos. Proceso de aporte de soldadura. Soldadura Mii en estos momentos. ¡Gracias! Sonidos. Sobre política. Sonidos. 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 ¡Suscríbete! 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 Con el proceso de soldadura igual tenemos que ayudarnos. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 excelente seguimos estando en el rango permitido aquí por ejemplo voy a hacer un cordón para que me ayude a la alineación de los extremos hacia el centro vamos a ver A medida que ve enfriando, él va haciendo su proceso de contracción y de una vez las luces que tengo como referencia van cuadrando. Excelente. Ese era el cordón que necesitaba. Voy a hacerle uno aquí más pequeño para ir equilibrando las fuerzas. Gracias. 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 Seguimos aportando soldadura. Vamos a hacer el cambio. Ahora a el electrodo. Gracias. 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 Limpiamos. Excelente. Gracias. 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 Limpio. Gracias. 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 El proceso de soldadura lo hemos terminado. Vamos a iniciar el proceso de pulido. Vamos a gratiar a limpiar. vamos a despegar el proceso de la montaña. vamos a despegar. vamos a despegar. vamos a despegar el proceso de pulido. vamos a despegar el proceso de pulido. ¡Suscríbete! 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 Hemos terminado el proceso de pulido. Voy a suavizarlo un poco más. Y aquí podemos ver cómo terminamos con un punto de alineación muy bueno. Ahora vamos al último paso. Bueno, este último paso es el proceso ya de volver nuevamente a darle un poco más de temperatura para que empiece un proceso de enfriamiento con una temperatura alta, homogénea en su parte. Por ejemplo, en estos momentos, 219 grados. Si, tenemos... Tenemos 219 grados en el momento. Vamos a elevarlo un poco más. Y lo metemos en ese recipiente que tenemos con cal. De momento, vamos a elevar la temperatura. ¡Hasta la temperatura. ¿Le metemos en el momento. ¡Hasta la temperatura. ¡Suscríbete! 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 Él aquí está empezando a tomar una coloración. Me parece un muy buen punto para vertirlo en la carne. Lo quito de los puntos y lo cubro con la carne. Muchas gracias a todos. Hemos reparado un semieje con la técnica. Nos vemos en otro video.